La palabra del diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero nuevamente repudiar la brutal represión que se desató hacia la movilización de miles y miles que hoy vinieron a repudiar este presupuesto del FMI al Congreso y exigir la libertad de todas las compañeras y compañeros que siguen detenidos por ejercer su derecho a manifestarse. No es casual, Presidente, que se dé esta represión cuando en las amplias mayorías populares este presupuesto y la política de su gobierno es rechazado ampliamente. Y este Congreso, Presidente, votó un presupuesto para este año, para el 2018, se votó en diciembre del año pasado, un día después o dos días después del robo a los jubilados, que también para robarle a los jubilados reprimieron la movilización masiva que se hizo frente a este Congreso, un presupuesto de los más mentirosos, porque cualquier persona con un poco de sentido común se daría cuenta, cuando estipulaba una inflación del 12% y la inflación va a terminar siendo del 45, 50%, o sea que es una mentira descarada como la promesa de pobreza cero y tenemos pobreza récord, nos decían que iban a terminar con la inflación y tenemos una de las inflaciones más altas de las últimas décadas, decían que de la mano del capital financiero íbamos a ir al paraíso y nos llevaron al infierno que están sufriendo la clase trabajadora, ese infierno de no llegar a fin de mes, de no saber si van a quedar despedidos, de no tener para darle un plato de comida a sus hijos, como muchos de esos trabajadores que vinieron hoy están detenidos, compañeros de TELAM, trabajadores de la educación, los trabajadores de Astillero Río Santiago, que están reclamando por su fuente de trabajo, Presidente, por eso vinieron acá a manifestarse. Y como se sabe, este presupuesto para el 2019, como ya se ha dicho, es un dibujo, la caída de la economía va a ser mucho mayor a la que está planteada en este proyecto y va a ser muy superior el precio del dólar. Es un presupuesto que marca una profundización del ajuste y los funcionarios de su gobierno, los economistas liberales, del FMI repiten un engaño y una mentira todo el tiempo, hasta el hartazgo en los programas de televisión, en cada oportunidad que tienen, nos dicen que el problema es que en nuestro país gastamos más de los recursos, más que los recursos que tenemos, que ese es el problema. Es decir, hay mucho gasto en la salud, en la educación, en las jubilaciones, Presidente, que se gasta mucho en las jubilaciones de 8.500 pesos, nos dicen todo esto para justificar el ajuste. Pero este diagnóstico que repiten como loros no resiste la más mínima evidencia porque en realidad, y ustedes lo saben, y tanto que se habla acá de los recursos, hay una transferencia millonaria de recursos, una transferencia millonaria que va a pagar a los especuladores con el pago de la deuda, a la fuga de capitales, a la apropiación de la riqueza nacional que hacen los 4.000 principales terratenientes de nuestro país y las multinacionales exportadoras, y también el saqueo, por supuesto, de las empresas del complejo energético que hoy saquean con los tarifazos del bolsillo del pueblo trabajador. Es decir, hay 4 pilares fundamentales que hacen al saqueo, a la decadencia y al atraso del país. No es el problema que el salario de los trabajadores es alto, Presidente. Es que muchos funcionarios de su gobierno son los que fugan esos capitales para no pagar impuestos. Son esos funcionarios que tienen millones en los paraísos fiscales. Entonces, Presidente, este presupuesto, como ya lo hemos dicho, implica una caída en términos reales para lo que significa para la educación, para la salud, para la ciencia y la tecnología, para vivienda, cultura. Mientras crece en un 50% el pago de los intereses de la deuda ilegítima e ilegal que pagamos desde 1976 y que ahora hemos pagado casi 600.000 millones de dólares y hoy continuamos debiendo 400.000 millones. Es una estafa, un mecanismo de saqueo de nuestra riqueza nacional. Por eso, esta receta no resiste el más mínimo análisis porque en realidad no va a haber déficit cero. Es una mentira descarada. El déficit para pagar la deuda a los especuladores y los bonos que tienen los bancos va a ser cerca de 8 puntos del PBI. Un déficit de 8 puntos del PBI es decir que no hay déficit cero, Presidente. Dejen de mentirle al pueblo. Por ejemplo, un dato que grafica este saqueo de nuestra riqueza nacional, solamente en el mes de mayo se fugaron 6.200 millones de dólares. Dos presupuestos universitarios anuales. Así, de un plumazo en un mes se lo llevaron sus amigos los especuladores. Entonces, estamos discutiendo un presupuesto que va más allá de este gobierno, va más allá del 2019, porque plantea un acuerdo que va a hacer depender al país hasta el 2021 del Fondo Monetario Internacional. Entonces, Presidente, aquí nosotros también hemos escuchado a otros diputados y diputadas de algunos sectores de la oposición que han planteado críticas al presupuesto, que vienen planteando críticas a la política de este gobierno, pero que no dicen con claridad qué van a hacer con la deuda a los especuladores. ¿Van a desconocer esa deuda ilegal e ilegítima, incluyendo la que tomó el propio gobierno de Macri? Nosotros del Frente de Izquierda decimos claramente, frente a aquellos que tienen ambigüedades, que durante los 12 años que gobernaron pagaron 200.000 millones de dólares, nosotros hoy decimos que hay que desconocer la deuda. Punto número uno. Hay que estatizar el sistema bancario para impedir esa fuga de capitales millonaria. Y también estatizar el comercio exterior. Para terminar con estos tarifazos y estas empresas que viven robándole al pueblo con tarifas impagables a los que se les garantiza estas tarifas dolarizadas, nosotros también decimos que tienen que ser estatizadas, controladas por los trabajadores, gestionadas por los trabajadores y controladas por los usuarios populares. También decimos que hay que expropiar a esos 4.000 principales terratenientes que son los que parasitan la riqueza nacional y nacionalizar los puertos y expropiar a los grandes exportadores como Cargill, Bunf, Nidera y otros que tienen un verdadero monopolio privado del comercio exterior, Presidente. Sin estas medidas de fondo, sin estas medidas de fondo, no se puede dar una salida favorable a la clase trabajadora, a las mayorías populares. Y el gobierno que asuma en el 2019, si no toma estas medidas de fondo, va a terminar aplicando un ajuste como hizo Dilma Rousseff en Brasil en el 2015 o como lo hizo Sirisa en Grecia, aplicando los planes de austeridad. Pero hay que decir también, Presidente, que en esa movilización de miles y miles que tuvimos hoy aquí frente al Congreso, de la cual muchísimas compañeras y compañeros del Frente de Izquierda estuvimos allí, estuvieron en la movilización, podría haber sido un factor fundamental para que hoy no se avance con este presupuesto de ajuste que están votando aquí. Quiero decir esto porque hay una complicidad con este gobierno que tiene minoría en esta Cámara, que lo tiene afuera también. Por eso, aquellos que han dado el quórum en el día de hoy, los que van a votar a favor o aquellos que se abstengan, van a ser responsables, van a ser cómplices de este presupuesto de ajuste como fueron cómplices del robo a los jubilados y de tantas leyes de ajuste y entrega que se votaron en este Congreso gracias a esos votos. Entonces, aquellos gobernadores del PJ, que son los que han pactado a espaldas del pueblo junto al gobierno de Macri y el Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto, la CGT que se borró, la CGT, eso se cantaba en la movilización, ¿a dónde está que no se ve esa famosa CGT? Que no convocó siquiera la movilización. No, estuvieron en Tucumán, en el acto que hicieron con los gobernadores del PJ, rosqueando para el 2019, pero no movilizando a millones y millones de trabajadores que son los que tienen en sus manos la posibilidad de paralizar el país y desplegar una enorme fuerza para derrotar esta política que lleva adelante su gobierno. pero también, presidente, hay que decir que aquellos sindicatos que se oponen a este presupuesto, algunos se movilizaron en el día de hoy, otros no se movilizaron como tampoco se movilizaron cuando fue el robo a los jubilados, pusieron mucho más empeño, mucha más fuerza en esa movilización a Luján para rezar el pasado 20 de octubre, hace cuatro días, que para hoy poner en las calles a cientos de miles e impedir que se avance con este presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Imaginemos, imaginemos un paro de aquellos gremios que dicen oponerse como camioneros, bancarios, aeronáuticos, el ESMATA, una movilización poderosa. Por eso, presidente, nosotros queremos plantear una primer conclusión de esta jornada también para millones de trabajadores, porque no es que no se puede derrotar esta política, no es que no se puede derrotar esta política, hay que ver que la responsabilidad no es sólo del gobierno, sino de aquellos que le votaron todas las leyes y de aquellas conducciones sindicales que teniendo esa posibilidad han optado directamente por ser cómplices o por hacer todo lo posible para sostener a este gobierno, para que llegue al 2019. Pero eso, ¿qué significa? ¿Qué significa que el gobierno llegue al 2019? Un año más, hasta diciembre del 2019. ¿Qué significa hasta diciembre del 2019? Miles y miles de despidos, pulverización del salario, más tarifazos. Este presupuesto trae más tarifazos. Entonces, nosotros lo que estamos planteando y nuestro compromiso para poder desarrollar toda esa fuerza y derrotar esta política es pelear en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, para que la clase trabajadora junto a la juventud y el movimiento de lucha de las mujeres, derrote esta política de ajuste y entrega que lleva adelante Cambiemos, el FMI y los gobernadores del PJ que son los cómplices de esta política. Por eso vamos a redoblar este compromiso desde el frente de izquierda impulsando la más amplia movilización. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.